Soy un ardillita muy inteligente, hiper picado, vemos que están planeando, ya verán, de lo que se que pasa, pensión suite, buen andar, buen caminar, pasito a pasito, ¿Akan y Rama? A lo mejor tenis, está ahí, ah, está ahí, tienen un plan. Somos los hombres arbusto, Wadafack, los hombres arbusto, el papá de Akan y el de Rama se han transformado, ahora son hombres arbusto, no por dios. Soy muy bonita, oh dios santo, bueno Akan es muy bonita, pero, ¿por cierto Rama tienes algún plan en mente? Por supuesto, te lo contare. Jugaremos al tenis celestial, mostraré esta parte, y tú mostraré esta, de acuerdo, me parece bien, y un poco de esto, correcto, así atraeremos a Akan, pues ahí. Los ángeles celestiales también han progresado, oh, qué bonitas, qué bonita vista tengo desde acá, creo que es un buen plan, no lo que es Akan, eh. Me parece bien, ay dios santo, Akan está un poco aburrida, mmm, soy muy bonita, está un poco aburrida, pero ojalá que tu plan funcione. Ay, 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 ay. Iiii, por supuesto que fusilará, iiii. Iiii, por supuesto que. I. 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 I.